¿Qué es el Foro Económico Mundial? 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 De hecho hay un espacio entre el foro para hablar de Haití y demás. Exacto, ese es el otro tema grande que tenemos en nuestra agenda. Estamos desde la ocurrencia del terremoto en Haití a inicios de este año, muy involucrados en poder propiciar una atención verdadera, una atención permanente del sector empresarial en las condiciones de Haití. Y al final lo que buscamos es poder ver que no se trata solamente de reconstrucción de la infraestructura física que ha sido deteriorada, sino que se trata de poder reconstruir la base de una sociedad para hacerla sostenible en el mediano y en el largo plazo. Ya hubo anuncio de Coca-Cola, por ejemplo, esta empresa multinacional, de poner no solo dinero, de poder hacer una nueva bebida que va a utilizar el mango haitiano como base para sus bebidas. Y creo que esto además trae muchas oportunidades de empleo y al final es lo que puede tener una incidencia importante en el crecimiento de un país.